¡Este sí está bueno! ¿Dónde es? No sé, pero está bueno. ¡Cuñudo! Y yo lo llamo. ¿O no? Una es Iguagua. ¡Iguaguitas, Iguagotas! ¡Para que no me digan que es la esquina! ¡Que esto es Canela! Y no comen a fondo. ¿Viste eso, Gilberto? Y no comen a fondo. ¡Mira, vamos! ¡Mira, que bueno! No, no está tan... Esta barra no es la más dura. ¡Row, Row! ¡Mira los cronics en acción! ¡Vamos, Iguaguitas, Iguagotas! ¡Para la casita, la casota!